y señores y señores hemos empatado dos goles por dos contra el victoria pues en un partido muy bueno por el hecho de que hubieron cuatro goles en el encuentro pero muy malo por el hecho de que montagua pues no puede aguantar los resultados estuvimos dos veces ganando y nos terminaron empatando íbamos uno a cero nos empatan y después seguimos ganando y nos vuelven a empatar yo creo que pues hay que hacer análisis siempre de lo que está sucediendo a veces creo que pareciera mental y de la mentalidad de montagua porque creo que el equipo jugó bien sobre todo en el primer tiempo me gustó mucho porque montagua tuvo muchísima movilidad del balón yo creo que hoy ya vi un poco mejor a edu y maldonado en el centro del campo mordiendo atacando la verdad que lo miré muy bien creo que el primer tiempo me quedo con el primer tiempo de montagua el segundo tiempo pues poco se le vio poco más se vio más crecido el victoria creo que yo el victoria jugó mejor en el segundo tiempo se repartieron un tiempo cada uno pero en general el montagua pudo haber ganado este partido no fácilmente pero sí contundentemente porque montagua se le vio muy bien en el primer tiempo sobre todo y el bueno y el golazo de lucas campana para yo creo que señores yo estoy casi seguro que este que este jugador va a ser goleador en montagua la verdad tiene muy buenas condiciones y el gol de hoy la definición fue muy buena buen pase del chino lópez entendieron muy bien para levantar el balón y poder poder cruzar al portero al pipo lópez fue golazo me gustó mucho el gol de lucas campana y bueno señores otras jugadas por ahí que tuvo el chino lópez que le anularon un gol que dicen que es una falta y a mí me parece de verdad una chavacanada que piten una falta así cuando medio lo toca le pone la mano encima pero ahora se ha arruinado tanto el fútbol señores que ya no puede haber ni roce porque si hay roce ya es falta entonces el fútbol es un deporte de contacto y al parecer ahora ya no se pueden ni tocar los jugadores porque falta y nos pitan en contra y a favor así que esto es parejo pero bueno para mí era gol legal del chino pero bueno el árbitro dijo que no entonces nos andulan el gol después un bombazo un bombazo de edu maldonado que pegue en el poste también en el paral fue muy muy bueno lo de edu maldonado y luego el minuto 38 pues como les digo el gol de campana que fue un golazo golazo muy muy bueno lo de lucas campana y después subimos otra jugada por ahí para terminar el que si hubiéramos metido este gol señores nos hubiéramos ido ganando tranquilamente porque fue una media volea del caminito delgado que enfrente el área pero con la pierna izquierda no la pudo agarrar y aquí es donde les digo señores que hay que saber cuidar el resultado porque de verdad que motagua cuando está aparentemente jugando bien se desconcentra y afloja un poco pues nos metieron en el empate al minuto 46 este gol fue clave porque nos hubiésemos ido ganando un gol por cero pero nos terminan empatando y anímicamente es un golpe este como siempre la mala marca que tiene motagua muy muy mal dejan al jugador que patee prácticamente solo aunque motagua fue mejor en el primer tiempo el victorio en el segundo salió con todo salió con todo atacar y bueno pues después al minuto 59 el golazo de cabeza de marcelo santos hacia atrás un golazo de verdad un buen gol el del el del jugador pues el del marcelo santos un golazo nos ponemos a ganar señores dos goles por uno y aquí es donde hay que saber manejar el partido aquí es donde se necesita el líder que sepa manejar y que sepa manejar bueno tener las manejas del partido donde pueda ordenar los jugadores donde sepa darle balance y poner donde puede estar llamando la atención estar alerta porque no es posible señores vamos ganando cuesta meter goles y de repente al minuto 68 el gol de luís hurtado que lo dejan que se meta de una forma es que que floja la marca de motagua de verdad la defensa ojalá que esté este jugador contratamos ahorita un jugador central de uno más de 1 90 el que viene de las reservas del real de españa el apellido casaca de ján carlos casaca ojalá que salga bueno señores el problema es que un jugador juvenil de la sub creo que es de la sub 17 sub 20 si no me equivoco desde la selección y no lo hemos visto aunque es un jugador alto pero ojalá que no salga bueno porque de verdad de la defensa de motagua en general muy mal marcamos y nos pusieron el empate y el partido prácticamente se nos fue de las manos lo dejamos ir avanzar y bueno fue golazo la verdad muy buen gol de luís hurtado para que pero también el motagua flojo marca y no supo marcar bien yo creo que el segundo tiempo tuvimos que haber sido un poco más más recios en la marca y después tuvimos otra por ahí una que tuvo bregón cuando entró un disparo también pero en el poste no faltó mucho mucha por mejorar nos falta mucho yo siento que me queda como la sensación de que dejamos escapar el partido estuvimos dos veces con el marcador a favor y al final empatamos no es del todo mal señores pero estamos prácticamente de visita porque el victoria llegó del de visita y nosotros perdón estamos de local y bueno estamos perdiendo puntos de local y eso no está bien señores no está bien lo bueno que lo limpia también empató pero nosotros tuvimos que haber hecho nosotros los nuestros haber ganado este partido señores porque de verdad para mí el victoria no está en su mejor momento y aún así nos pudo sacar el partido así que bueno señores al final empatamos no es el mal resultado ya tenemos cuatro puntos en la tabla así que como siempre qué opinan ustedes del partido dejen su comentario como siempre para poder intercambiar opiniones así que después analizaremos el partido en frío para poder sacar mejores conclusiones así que lo dejo por aquí nos veremos en el próximo vídeo esto es como una motagüense adiós